Todavía en su medio campo, atrás de esa línea del medio campo, elude a dos adversarios pisando, jalando la pelota hacia atrás y arrancando prácticamente de cero. Arranca con la potencia que lo distinguía y después de eso elude a otros cuatro adversarios, seis en total, incluido el portero Peter Shilton, al que casi al final le hace una finta sutil para abrirse el espacio, el resquicio suficiente para definir sobre el embate agresivo del último de los defensores ingleses. Un gol que queda para siempre en la memoria de los aficionados. El más memorable quizá de los goles eternos jamás anotados.